Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, aquí en China. Y bueno, el día de hoy me los voy a visitar en el parque Disney, aquí en Disney Resort, para que se den una idea. Y ya tenía tres años que no había ido. Bueno, nunca había ido, entonces vámonos y por ahí les damos un vistazo juntos. Después de tres años, desde que se inauguró en el 2016, la verdad no tenía muchas ganas de ir desde un inicio, porque ya sabía que como cualquier lugar público en China, iba a estar llenísimo. Y sobre todo en días que son fin de semana y eso, cualquier lugar público iba a estar llenísimo, llenísimo. Entonces, pues siempre lo posponía, posponía, pero ahora una amiga nos sacó, consiguió unos boletos gratis, entonces viene un amigo de México y aprovechando que podíamos ir porque estamos de vacaciones y todo se juntó así como que las posibilidades. Entonces fuimos, hicimos vacaciones, era un día entre semana y eran los boletos gratis, entonces dijimos, ahora es cuándo tenemos que ir. Para ir a Disney, de cualquier línea de metro te puedes transbordar a la línea 11. Entonces tomas la línea 11 hasta el final y Disney tiene su propia estación de metro. Entonces, digo, está un poco lejos de la ciudad, de hecho está cerca del aeropuerto internacional de Pudong, pero está accesible, o sea, está lejos pero está accesible. Entonces vives al metro y ya está, hasta el final de la estación. Llegas ahí a Disney Resort. La entrada, bueno, para llegar normalmente, como hay muchísima gente, y lo mejor para no hacer colas es pedir el Fast Pass. Ese Fast Pass, el pase rápido, es gratis, pero tienes que llegar muy temprano para que te lo den. Y ese, creo que es un pase para tres rides que te puedes subir ahí en Disney. Entonces no llegamos tan temprano, entonces no pudimos pedir el Fast Pass. Normalmente la entrada varía, pero están entre 400 y 500 yuanes. De hecho hay una aplicación, por ahí la bajé, se llama Disney Resort, y ahí les dice el precio, más o menos en qué días está, los precios de anualidad, también los horarios de cada show, los horarios de tiempo de espera de cada ride. Y bueno, la aplicación está bastante bien, y bueno, con esa, incluso puedes subir tus boletos ahí y la enseñas a la entrada. Entonces, pues está muy accesible y está bastante bien de utilizarla. Llegando nos fuimos al primero que se llama Rex Trace. De ahí nos, es como un tipo canoa, en naranja. De ahí nos subimos a otro que es el Buzz Lightyear, y bueno, que es un juego ahí normal, como más para niños. Bueno, más como familiar. Y de ahí nos fuimos a dos de los mejores juegos que valen la pena. La verdad, no había visto ningún ride como este en ningún parque del mundo. Digo, hay parques impresionantes, por ejemplo, el de Ferrari World, que está ahí en Dubai, que está bastante bien. Está la montaña rusa, que es el Ferrari en sí, está bastante padre. Pero este, por ejemplo, el del Tron, por ahí los que ya han ido, pues háganme sus comentarios, les gustó. Está bastante bien, ¿no? Yo por ahí leí en internet que puede llegar hasta 100 kilómetros por hora. Entonces, es una montaña rusa, pero en tipo de motocicleta. Y pues es endorsed, o sea, es dentro y está llena de iluminación y todo. Entonces, es un ride muy rápido, pero está así como que lleno de adrenalina. Sientes como que tú vas manejando en la motocicleta. Ese se llama el Tron. No más de dos coches, ya dije. Sí. No más de un coche, pero... Después, otro de los mejores también está entre estos dos, ya sea el Tron o el que es el Piratas del Caribe, Pirates of the Caribbean. Ese también, el tipo de juego es un ride, te subes como tipo bote y ese es como un laguita, entonces vas ahí y asemeja como si estuvieras en un... Bueno, supongo, pero eso es como un submarino. Entonces, es como un planetario y te muestran como que estás al fondo del mar y vas viendo así todo lo que pasa en submarinos y como se ven arriba, por ejemplo, en el mar a la superficie como si es que están pasando los demás botes y eso. Y de repente, empiezas a subir, subes, 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 subes y cuando llegas hasta arriba, ya como que saltas a la superficie y te llegan splashes de agua, de hecho. Y así, impresionante, todo lo que es la pantalla, se ve como si hubieras ahí justo en el mar y está... Está parecido que se va a hacer como un tipo de pantalla entre ellos. Y está impresionante, la verdad, el tipo de infraestructura y el juego. Ya me imagino todo lo que han de ver. Bueno, no sé, para construir un juego de estos, está impresionante, la verdad. Esos dos, digo, si no puedes hacer ningún juego cuando vayan aquí a Shanghai Resort, a Disney, con que suban esos dos ya vale la pena. Estamos pidiendo nuestro turkey leg. Ah, sí, 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 sí. Clásico turkey leg chino en cualquier Disney del mundo. Pero vean, aquí está muy cómodo. Ok, está bien. Y aquí pedimos nuestra cerveza. ¿Este cuánto costó? ¿80, ¿eh? 80, entonces, hay para que se den una idea. Vámonos, ¿a dónde nos vamos? No hablo español, ¿eh? Sí, se nota. Déjame agarrar mi turkey leg. Pégale un mordidón. A ver, le debería llevar. Dale, tú dale, ándale. Ah, sus primeras, su presión. La primera vez que lo tengo. Pero ponte tu guante, ¿no? Ya lo tengo, ¿qué es? Ok. Por favor, sí. Ahí te voy. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Sí pasó la prueba? Vean, aquí venden helados, coquitas, pepsis y los elotes esos, como elotes fritos. Pero les ponen así otras cosas arriba, como seaweed y tal. También tenía descuento en todo lo que son souvenirs y tal. Entonces, con un amigo que viene también, vino de México a visitarme, haciendo los souvenirs y eso, entonces, pues sí, 35% de descuento, está bastante bien. No sé si les comenté, alguno de ustedes sabrán que yo trabajé en Walt Disney World, ahí en Orlando, ya hace un buen de años. Estuve ahí un año trabajando en Epcot, el pabellón mexicano. Y está bastante bien, digo, el Disney World de Orlando, dice que es de los mejores y aparte está dividido en cuatro diferentes parques. Está, está mucho más grande que este de aquí, de Shanghai. Pero, pero digo, cada uno tiene lo suyo. Están, está bien, digo, para venir alguna, alguna ocasión, ya que están en Shanghai, pues no, no perdérselo. Y sobre todo, hay muchos que son como Disney aficionados, entonces, si vienen a esta parte de China, Shanghai, pues sí quieren que darle un vistazo. Para todos aquellos aficionados de Disney, estoy seguro que les va a gustar mucho, sobre todo estos dos rides, que es el Piratas del Caribe y el Tron. Estos dos valen mucho la pena. Pues nada, que estén bien, mándenme sus preguntas y si a ustedes les hubiera gustado, están por acá o se les ha gustado. O si ya vinieron, díganme qué tipo de juego les gustó más. Y pues nada, por aquí estamos y nos vemos en otro capítulo de La Vida en China. Saludos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.